al suave suave adiós señoras y señores vamos a un tour a donde votó acá en tacachico nos van a hacer un tour para conocer por nosotros no conocemos pero nos van a hacer un tour estilo mazacuata exactamente ahorita estamos haciendo el recorrido muy pequeño pero bien organizado debe de veras que sí de veras que sí muy muy bien organizado el pueblo agradecer también al muchacho de la moto taxi verdad que nos está haciendo el viaje completamente gratis jajaja 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 no está haciendo el favor de gratis jajaja jajaja porque se quiere hacer famoso así que por favor me le mandan señoras y señores un saludo a george verdad es de la moto taxi mira peluquerías en su propio todo todo bien organizada batería y aquí en la mueblería electrodoméstico mueblería y todo lo que pueden utilizar para jugar aquí lo puede encontrar todo 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 mira de este lado también mira este lado es que la verdad que hay de los dos lados muchas muchas si hay variedad hay variedad este será comedor vea así ¿sólo de licuado? venta de licuado venta de licuado de dieta de dieta para charly allá va la niña reina adiós nos vemos nos vemos ese sí es comedor y el parque central verdad el parque central de san pablo tacachico con su iglesia muy bella por cierto la verdad que una iglesia como cuántos miembros caerán ahí unos 100 200 150 es que la verdad que el pueblo es pequeño es muy pequeño los habitantes que hay acá hermano no saben algún aproximado es que no recuerdo muy bien pero los datos como ya tiempo quitaron ya haber crecido la población sí sí bastante que emigraron ah no hombre bastante que emigraron y aquí para allá del campo así que quizá o sea del campo para acá no del campo para acá para afuera del país para afuera del país ajá oye pero vaya el san pablo tacachico es el pueblo es el casco urbano digamos el casco urbano exacto hay cantones verdad si el canto es bastante grande y fuerte cuantos cantones tiene déjame ver son aproximado aproximado tengo la cuenta los pollos las pavas San Isidro las pavas las pavas los planos el tránsito las pavas las pavas las pavas las pavas las pavas 16 cantones 16 cantones o sea lo que pasa es que la zona principal es la más pequeña así es no porque es bastante extenso en población yo me imagino que hay que haber cantones mucho más grandes que el pueblo ahí está San Isidro Lempa las pavas o San Isidro Lempa ese sería otro de los rentos que tenemos que ir a conocer si porque si es más grande que acá el casco urbano así es ahorita aquí venimos a esta colonia como se llama? la 7ª calle la 7ª calle la última calle es el casco urbano la última calle es el casco urbano la última calle es el casco urbano ok pero hay unas casas muy bonitas también si buena infraestructura hay árboles hay árboles yo pensaba que no había casi árboles no hay unos pocos que no volaron a la administración anterior a nombre no que que nuevas ideas no no casi en todo el país si si y como te sientes en ese aspecto? por la parte de seguridad estamos bien eso hay una pregunta ahí nada más no es que seamos políticos ni nada pero volvería a votar usted por el presidente pues lo puse en duda lo puse en duda posiblemente posiblemente si posiblemente como dije el voto es secreto verdad? eso es cierto jajajaja entonces ya no mintió él me mintió no posiblemente ha hecho bastantes cosas buenas si muchas cosas buenas bueno pues ahorita aquí nos ha venido a perder jajajaja esta es la que le gusta a la vivida oh aquí ahí es un bar ajá ah ok mira ahí el bar ah de vera y va a haber fiesta ajá como que va a estar reservado no así pero ahí se le iban a celebrar ajá de vez en cuando usted viene y hace una vuelta no no visito los lugares ajá 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 solo porque esta en vivo y en directo si no pero no 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 hace una vez no si usted conoce al amigo de la mototaxi por favor díganos si es bolo o no repórtelo ahí le van a decir lo mejor ahí van a decir lo mejor estamos con el canal guanacos g y ahí puede reportar cualquier cosa anomalía pues si y si hay parecido es pura coincidencia jajajaja si lo vieron es pura coincidencia es el hermano gemelo pasamos ahí va ahí está la carretera principal ahí está la carretera principal almuerzo y pupusas almuerzo y pupusas vamos a ver guau es chidísimo porque caminando te pegaste todo esto ah caminando cuenta o sea salís con tu familia a ver hermano caminando vamos venite vamos chas cuando venís a ver ya estás de nuevo en la casa y chas ya fuimos ajá ajá espontáneamente en tu casa salís de la casa comprar las tortillas en la zona esto es agroservicio esta es la carretera Santa Ana lo voy a llevar al turicentro hay un turicentro hay un turicentro hay un turicentro esta es calle Santa Ana carretera Santa Ana esta es para que va la calle Arcia vean con la calle a la calle Santa Ana esta calle al propio Santa Ana al Molino al Molino Santa Ana no se conoce pero acá van al centro la carretera Metapán al entroque ah donde está el redondel ajá ahí mero va a dar ok sin desviarse directo es un cementerio antiguo cementerio antiguo o sea que hay uno nuevo hay uno nuevo me imagino que ya está saturado por eso ya todos los que tienen reservado ah ya hay más personales no si no mira todavía hay casas de adobe si todavía hay casas de adobe fíjate que si si eh muy muy aparte de que este pueblo es pequeño pero la gente si se ve muy comunicativa uno y dos muy ordenado el pueblo y muy amable y limpio casi limpio limpio porque no he visto hasta ahorita basura casi en la calle mira ni aquí en toda la carretera no se mira casi basura ahí estaba un barril ajá un depósito para basura para basura este es el turicentro de acá miren el turicentro miren el turicentro el turicentro de acá es que cuesta la entrada aquí mi hermano un dólar yo creo que a fin de semana creo que vale dos dólares no está bonito está bonito está bonito este es el turicentro miren que bonito se ve se apetece vea como de pronto como esta calorcito como por un día y como que si estoy viendo como que llega una pirámide la que tienen ahí una fuente una fuente estilo pirámide ajá estilo pirámide ajá chivísimo que chivo ajá nos vemos adiós mira que chivo mira que rico tiene su propio turicentro y bastante bonito y como decimos todo accesible porque agarras una mototaxi y ya aquí aquí nuestro amigo en serio me llega como es la actitud de él nos está llevando a conocer lugares que tal vez nunca pensamos en venir por esos lados entonces pero muy amable de su parte el hecho que esté pues ayudándonos a conocer un poco de lo que es tacachico si usted es de san pablo tacachico o visitó alguna vez san pablo tacachico déjenos un comentario ahí sabiendo que es de por acá o visitó por acá y ve algún cambio como se ve diferente ahora en día a cuando usted venía o vivía aquí me pregunto habrán suscriptores de acá de san pablo tacachico y ahorita le estamos reviviendo un poco de donde ellos transitaban así es hay un puente mira puente de hamaca mira 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 que chivo oh y aquí pasa el río mira el río ve este es el río cual lo vamos a ver rapidísimo wow en este río en este río algo si es grande vamos a pasar acá el reto se va jajaja en este puente es de hamaca si miren como se mueve está en medio si en medio si en medio miren que bonito se ve el río y se ve que hay en medio Sí, en aquella, allá. Chivísimo. ¿A dónde? Sabemos que aquí se viene a bañar la población cercana para refrescarse en este tipo de calor. O a lavar. O a lavar ropa. Si no les cae el agua. Porque a veces tienen los problemas como que de agua, ¿verdad? Los que no tienen pozo. Entonces tienen que venir acá, lavan sus ropitas y vienen a darse una ducha bien refrescante. A mí me encantaría tirarme todo de a pique, te lo juro. Bueno, dejemos este viaje para otra ocasión, Otto, de venir exactamente a... Ah, de ver, ahí está alguien. Sí. Un señor. Sí, un señor. Él se está bañando. Vámonos, chile verde. Se nos quedó viendo. Por su vida. Ajá. 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 ¿Para qué te metes en camisa, tío? Amarrate el blumen? No, ey. Chivísimo. O sea, ¿cómo uno no tiene esto ya va? se siente original pero ya la gente que vive aquí ya o sea como fíjense que a veces la mayoría de personas buscan lo más convencional en el aspecto que buscan una piscina pero les voy a decir una cosa no es mejor manera que estar en la plena naturaleza y disfrutar de la gracia de Dios de su creación porque esto está súper me gustaría ponerme el bikini y subirme y subirme a ese río que está rico tiene bancos aquí también hay bancos dos bancos una caja del sistema FEDECREITO agrícola no hay agrícola solo FEDECREITO ok pero imagínate hay por lo menos bancos hay turicentro por lo menos porque si no les tocaría viajar ajá y de esquiva y digamos tenés una remesa para el banco agrícola ¿hasta dónde tenés que ir a tener un banco agrícola? pueden ir a Aguilares estamos cerca de Aguilares estamos cerca de Aguilares Aguilares sí, Aguilares estamos ahora o sea que estamos esto es como frontera sí, media hora de Aguilares en la nube de Concepción estamos también a... oh, mira esto es lo que pasa cuando no conocemos el país así es pero en la nube de Concepción nos queda como a 20 minutos también ¿Concepción Chalate? ¿Concepción Chalate? ajá la nube de Concepción como a 20 minutos a 20 minutos Concepción Chalate si la conozco yo no conozco sí, ahí el río Lempa lo divide San Isidro Lempa ajá en el Concepción Chalate ahí entonces... wow imagínate la verdad que si no venir bueno, si yo no vengo aquí no me doy cuenta de nada de eso exactamente tenemos esa parte de que como a veces no salimos mucho a conocer yo creo que nuestro reto sería de aquí en adelante empezar a mostrarle a todos nuestros suscriptores distintas partes de nuestro país para que tengan una idea y las personas que viven que están en el extranjero pero que vivieron en esos lugares pues se recuerden de cierta manera donde crecieron y o estuvieron en su niñez muy cierto la verdad que mira todos los días se aprende algo nuevo y de igual manera venir a conocer chuchu ¿qué tal? venir a conocer algo nuevo también, Otto como te decía quizás en otras partes la gente no le tome importancia y aquí la gente de acá a los 15 puentes pero nosotros nosotros los primeros montémonos vamos a caminar porque como se siente es una vía de transporte acá bueno nosotros vimos el puente vos no sabes o no sabemos todos atrás de ese puente cuánta población puede existir y cómo son el tipo de infraestructura de su casa la historia de ese puente quienes lo construyeron obviamente y todo cuántos años me imagino que es obligatorio por el río me imagino que en época de fuente de lluvia pues eso se rebalsa sí entonces como lo hemos pasado en el país vos sabes que ahorita en el país pues han habido inundaciones así es para estas épocas de lluvia siempre hay personas que pasan bien en el mercado acá es el punto es la terminal la terminal de buses acá es el punto qué ruta es la que viene acá es 108A la 108A y esa llega hasta San Salvador y hasta el terminal de Occidente ahí también vienen los de Santa Ana y los de Aguilares la 205 Santa Ana 232 232 205 porque una vez yo fui a Santa Ana y en una 205 me fui y esta fue el 8 para 8 este es Papi Fútbol Papi Fútbol la de Fútbolito Rápido es más pequeña pero está bonita está engramada pero mira y tienen bastante cuidadosa mira lo que es es Sésped y cerradita mira por si hay alguien que no le pegue bien ahorita nos lleva a Camino Equivocado 5 empieza esa película se la recomiendo este es el Instituto Nacional de acá el Instituto Nacional es pequeño mira ese es aquí se llama ¿cómo se llama el Instituto? el Instituto Nacional de San Pablo de acá en Chico ah sí ah instituto ok y este es el único instituto hay más escuelas hay otro privado pero el Instituto San Pablo lo puso en trozo oh el Instituto Nacional de San Pablo son dos institutos dos institutos nada más desde el primer desde prepa hasta el bachillerato no este es solo bachillerato hay escuelas y hay muchas escuelas públicas ah escuelas públicas hay muchas o sea que tú eres nativo de acá tú aquí naciste de hecho mi papá sí es nativo de acá pero yo me crié allá en Salvador ¿en qué parte es en Salvador? allá cerca de los mexicanos ¿los mexicanos? cerca de los mexicanos oh me estás hablando de allá por Marioto ajá exacto allá me crié pero ahí también está para acá emigraste hacia acá y te has establecido aquí se enamoró de alguien de aquí aquí sí es tu hogar aquí es mi papá sí aquí es toda la familia y parte de mi papá ok ¿cuántos hijos? uno eso uno esta es la entrada es la entrada de es la entrada de Tacachico esta es la entrada de Tacachico la conocida para el Palo de Fuego 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 aquí en la carretera allá hacia un pico no sé si por acá entraron ustedes no no entramos por otro desvío ¿entraron por qué? ¿de qué lado venían ustedes? ¿de San Salvador? aquí ah pues entonces no nos fijamos ah pues sí me gusta porque fíjate de que sin querer tenemos un guía turístico que sabe bien las adjudicaciones no o sea podemos venir un día en específico nos dejas tu número y nos vamos a pegar en el turno hermano te vamos a pagar el día para que andes solo ahí con nosotros sí está bien y una bañadita en el río y una bañadita en el río y una bañadita en el río nos queda macabales claro vos también tienes que bañarte ¿cuántas de ropa nos tiramos? jajaja jajaja uy mira que lindo chulada 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 y hasta las mujeres andan en moto aquí hasta aquí mujeres peñas y la moto como la visita yo creo que la moto se ha vuelto como que bien bastante viable sí y la cuadrimotos mira cabal muy bonito muy bonito muy bonito muy bonito muy bonito me atrevo a decir que este palo es de tamarindo es de tamarindo es de tamarindo mirar el palo de tamarindo nunca lo conociste es de ¿cuál que no lo conocías? como no ahí sabe ese es el palo de tamarindo y llegamos nuevamente al parque muchísimas gracias muchísimas gracias y volvemos al parque volvemos al parque así que señoras y señores miren esto estuvo buenísimo de verdad agradecerle también al muchacho porque buen tour exacto y me gustó porque nos dio la información que nosotros no teníamos claramente porque no vivimos acá y nos instruyó de hecho nos llevó por calles equivocadas camino equivocado chulísimo pero que bien nosotros venimos a aparecer por otro lado en el bus y todo miren ya volvimos al parque central señoras y señores de San Pablo Tacachico así que si usted se queda hasta el final del video regálenos un like por favor regálenos un like y no se desconecten del canal e inviten y compartan bendiciones para todos y continuamos